Rusia es la organizadora del Mundial de Fútbol de la FIFA en 2018. Para que el Mundial sea un éxito a nivel organizativo y deportivo, los rusos han hecho un enorme esfuerzo en cuanto a las infraestructuras y los estadios. El primer partido disputado por Rusia se realizó durante los Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912. Sin embargo, este equipo solo jugó 90 partidos, entre 1912 y 1914. En 1923, volvieron a los campos de juego, pero como la selección de fútbol de la Unión Soviética, de la que Rusia formaba parte y en la que participó en siete campeonatos mundiales, llegando a la semifinal en el Mundial de 1966 en Gran Bretaña. Ha participado en siete Eurocopas de Naciones, conquistando el título de campeón de Europa en 1960, venciendo por 2 a 1 a Yugoslavia. La Unión Soviética además obtuvo un título en la Copa Mundial de Fútbol Sub-20 en 1977, otro en la Sub-17 de 1987. A eso hay que sumarle, el logro de dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos. En 1956 se deshizo en la final por 1 a 0 a Yugoslavia, y en 1988 logró el oro ganando por 2 a 1 a Brasil. Tras la desintegración de la Unión Soviética en 1991 y la independencia de Rusia como Estado Soberano, renació el equipo ruso en 1993. El seleccionado ruso es considerado a nivel internacional, como la sucesora del antiguo combinado soviético, mas los logros obtenidos en tiempos pasados han abrumado a la nueva selección, que ha intentado sin éxito alcanzar el éxito de su predecesora, la cual además contaba con el talento de jugadores de otros países como Ucrania. En su nueva etapa como equipo independiente Rusia, conseguió alcanzar en tres oportunidades, la fase final de la Copa Mundial de Fútbol, y en cinco la de la Eurocopa, alcanzando su mayor logro en la edición de 2008 donde cayó en semifinales contra España. Debido a que como anfitriona ya estaba clasificada para el Mundial, Rusia no disputó partidos oficiales, aunque si varios amistosos para prepararse para el Mundial. El año pasado Rusia participó en la Copa de Confederaciones, en la cual no pudo pasar de la primera fase, perdiendo con México y Portugal, y ganando a Nueva Zelanda. La estrella del equipo es el jugador del CSKA de Moscú, Dzagov. Con 18 años fue el jugador más joven en vestir la camiseta rusa. Otros jugadores claves son el portero Akin Feevy Kokorin, delantero del Zenit. Es el máximo goleador de Rusia con 12 goles. El objetivo mínimo del conjunto ruso, es alcanzar por lo menos, los octavos de finales. Es un objetivo fácil de alcanzar, teniendo en cuenta que le tocó un grupo muy asequible, con Uruguay, Egipto y Arabia Saudí. Teniendo en cuenta, que juegan ante su propia afición, eso debería darles alas para llegar lejos. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta. ¡Gracias!